Es el sueño el motor, con las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que os hacer ¡Suscríbete al canal! Es el sueño el motor, con las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.